Música 25.12 a 25.100 Ponga su costado para que baje por favor Declarar el juzgado La prisión preventiva contra Cristian César Chihuamán Por la presunta comisión del delito Contra la vida, el cuerpo y la salud En la movilidad de Homicidio culposo previsto en el artículo 111 Buenos días y bienvenidos a Informe Especial Hoy en el programa Analizaremos lo ocurrido el último martes En el Serpentín de Pasamayo 52 personas murieron Y 6 resultaron heridas Luego que el bus donde viajaban Cayera a un abismo de 100 metros Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo se originó este accidente? ¿Cuál es la situación de esta vía Que tiene un historial de tragedias? Todos los detalles A continuación Esto es Informe Especial Buscó sin descanso Hasta encontrar a su hija Luego de conocer la tragedia Marco Antonio Díaz Mujica Llegó hasta el lugar del accidente En busca de Indira Díaz Su hija De 22 años Esperó que los rescatistas Retiraran a los heridos Con la esperanza que la joven Esté entre ellos Pero no fue así Ella No estaba Al día siguiente Marco regresó resignado Solo quería encontrar el cuerpo de Indira Pero tampoco Pudieron hallarlo Ayer dijeron que ya La búsqueda acabó Pero al ver que No está el cuerpo de mi hija En general Marco se ha comprometido A seguir buscando a mi hija A mover el carro Indira Díaz Pasache Era estudiante Del quinto ciclo de contabilidad Y aprovechó la fiesta De fin de año Para viajar a Huacho Con sus amigos El 30 fue su santo Los celebramos en mi casa Papá Mañana Pero ya me he dicho Que quería viajar Unos días antes Ya para venir Se me dijo Papá Ya estoy viniendo La última comunicación Que tuve con ella La joven falleció Junto a tres De sus cuatro amigos Con los que viajó En el bus De la empresa San Martín de Porres Que cayó A un abismo De 100 metros Cuando regresaba A Lima Me da pena También una compañerita Que era como hermana También ha fallecido Al lado de ella Un muchachito Que era amigo También falleció Tres amigos Tres amigos fallecieron Una pena enorme Para la familia De ellos también Fueron tres días De angustia Y desesperación Por parte de la familia De Indira Tres días Sin saber Nada de ella Hasta que el jueves Por la mañana La policía Sobrevoló La zona Del accidente Dos cuerpos Fueron Divisados Desde el helicóptero Estaban en una zona De difícil acceso A la mitad Del acantilado Con apenas Unos metros De separación Entre ellos Minutos después El ministerio Del interior Confirmaría Que los cadáveres Hallados En el acantilado De pasamayo Son de dos mujeres Uno de ellos Es el de Indira Díaz Ella pudo ser Identificada Por las prendas Que llevaba Y la descripción Dada Por los familiares Lo agreste De la zona No permitió Que los cuerpos Fueran subidos Hacia la carretera Por lo que Seis efectivos De la unidad De salvataje Tuvieron que descender Los cuerpos Por la descomposición De los mismos cuerpos ¿No? Y porque Para nosotros Es más fácil Trabajar En un suelo Liso Que trabajar A esta altura Y como le explico El terreno Era muy inestable Los cuerpos Fueron trasladados A la morgue De Chancay Las labores De la policía Terminaron Con la remoción Del bus No se hallaron Más víctimas De esta manera Se acabó Con la desesperación De estos padres Que no sabían Donde se encontraba El cuerpo De su hijo Pero ahora Todos nos preguntamos ¿Cómo se produjo Esta tragedia? ¿Qué es lo que Indican las investigaciones? Ya terminamos La investigación Policial Se ha determinado Como causa principal Del accidente La invasión De carril Por parte Del conductor Del trailer Y como causas Que han contribuido Al accidente Es decir Como causas secundarias Tenemos El exceso De velocidad Del conductor Del trailer El desarrollo El desarrollo De un rango De velocidad No apropiado Por parte Del conductor Del ómnibus Y como un factor Condicionante El diseño vial Y la falta De elementos De seguridad En la vía Martes 2 de enero 11 y 40 De la mañana Kilómetro 75 De la Panamericana Norte Zona conocida Como la curva Del diablo En Pasamayo Un bus De la empresa San Martín De Porres Que transportaba 58 pasajeros Fue impactado Por un trailer Ocasionando Su caída Al abismo La unidad Se dirigía De Huacho A Lima Mientras que El vehículo Pesado De la empresa Translevisa Iba en sentido Contrario Por lo accidentado De la zona Se empleó Helicópteros Para la evacuación Los bomberos Tendían sogas A lo largo De las quebradas Para enviar Las camillas Pasaban las horas Y la marea Hacía peligrar El rescate Por ello Tuvieron que Suspender La búsqueda Y continuar Al día siguiente Tal vez Sea necesario Cortar Ese bus Para poderlo Separar Y poderlo Levantar Pero Primero Vamos a hacer Lo posible Por lo menos Voltearlo Para poder Rescatar Los cuerpos Que aún se encuentran En ese lugar El despliegue De cientos De policías Y de bomberos Permitió el rescate De las víctimas Que faltaban recuperar Del abismo Utilizando Sierras Eléctricas Los bomberos Cortaron parte Del bus Para poder Retirar 14 cuerpos La marea baja Permitió Una labor rápida Entre las víctimas Se encontraba Un menor De 4 años Quien viajaba Acompañado De su padre Identificado Como Piero Ojeda Un familiar Que llegó A la llamada Curva del Diablo Dijo que ambos Recibieron El primer día Del año En Huacho Fueron a pasar Unos días Por fiestas Y regresaban A Lima Cuando ocurrió Mi sobrino Tenía 30 Y su hijo 4 Luis López Vio por última vez A su hermano Carlos El 1 de enero En Huacho Venía a Lima A comprar Autopart Él tenía Una empresa Un negocio Era Un taller De mecánica ¿Normalmente Siempre así Esta ruta Siempre viajaba Siempre Siempre Quincenal Mensual Así viajaba Debidamente equipados 40 policías Del departamento De rescate Desplegaban Una vez más Sus cuerdas Por las quebradas Su especial acción Permitió agilizar Los trabajos 26 cuerpos más Fueron recuperados Tenemos 3 equipos Uno en el bus Propiamente Dos en punto de acopio Y tres acá Para elevar los cuerpos Mi personal De la división policial De Huaral Tenemos Personal De la unidad De servicios especiales Que tiene que ver Con el orden En el primer caso Es para las investigaciones Y personal De salvataje Los que han estado Ayer Sacando los cuerpos Del mar Tenemos personal De rescate Del escuadrón De emergencia Representantes Del ministerio De justicia Se hicieron presentes En la zona De la tragedia Para brindar apoyo Legal A los deudos Totalmente gratuita El ministerio De justicia En lo que es defensa Pública Le va a brindar Esa asesoría Y le va a apoyar Sobre todo Hasta finalizar Pues este Este caso Que me imagino Pues va a llevar Mucho que corregir Entre la tarde Del martes La mañana Del miércoles Y del jueves Se pudo recuperar 52 cuerpos Y evacuar A los seis Sobrevivientes El serpentín De pasamayo Tiene 22 kilómetros De longitud 52 curvas Y a diario Circulaban 3500 vehículos De acuerdo a información Proporcionada Por la policía Nacional Del Perú Vamos a graficar El momento Del accidente Para empezar Por esta ruta Peligrosa La velocidad máxima Es de 45 kilómetros Por hora Pero ¿Qué es lo que ocurrió? El trailer Que era conducido Por Cristian Quillahuamán Cusihuamán A las 11 y 38 De la mañana Pasó por una curva A 59 kilómetros Por hora A la siguiente curva Aceleró A 62 kilómetros Por hora Luego Disminuyó La velocidad A 52 kilómetros Por hora Pero igual Era excesiva Más aún Tratándose De pasamayo Al momento De querer doblar Otra curva Invade el carril Contrario Sin percatarse Que venía El bus De la empresa San Martín De Porres Con 58 pasajeros También A una velocidad No permitida Este impacto Hizo que el bus Cayera al abismo Esta es la llegada Del bus De la empresa San Martín De Porres Al terminal De Guacho La mañana Del último martes Antes de la tragedia En pasamayo La cámara De video Vigilancia Muestra a los pasajeros Ingresar a la unidad De transporte Luego de adquirir Sus boletos En los diferentes Módulos Del establecimiento Estas serían Las últimas Imágenes Con vida De las víctimas Se observa La terramosa Yomaira Kiche Quien deja En la orfandada Su bebé De apenas Tres meses De nacido Y a un pequeño De seis años Ella recibe A los pasajeros Que se despiden De sus familiares En el terminal Casi el cien por ciento De los asientos Fueron adquiridos En este lugar Solo doce pasajeros Subieron metros Más adelante En el siguiente terminal En su manifestación Ante la policía El conductor Del trailer Cristian Quillahuaman Jusihuaman De cuarenta años Dijo lo siguiente El detenido Ante las Ante las evidencias El detenido Aceptó Que Invadió el carril Que lo hizo Porque Que la velocidad No le permitía No le permitía Que su radio De giro Sea muy corto De tal manera De que Llega a ingresar Al carril Contrario ¿A qué velocidad Iba él? Hemos establecido Que la velocidad Está sobre los Cincuenta kilómetros Por hora ¿Y la velocidad Normal que debería ir? La velocidad El límite de velocidad Está en cuarenta y cinco Kilómetros por hora Pero es conveniente Señalar Que el uso De una vía Contempla necesariamente El uso racional De esta Los límites De velocidad Simplemente Son parámetros Máximos La persona Debe estar Consciente De la estructura Del vehículo Que maneja Para desarrollar Los rangos De velocidad Más apropiados De tal manera De que nunca Pierda el control Del vehículo Luego de ello Fue puesto A disposición Del ministerio Público De Guaral Quien solicitó Nueve meses De prisión Preventiva Mientras se realizan Las investigaciones El tercer juzgado De investigación Preparatoria Aceptó El pedido Ahora se encuentra Recluido En el penal San Judas Tadeo De Guaral Declarar fundado La prisión Preventiva Contra Cristian César Quillagumán Cusihuamán Por la presunta Comisión Del delito Contra la vida El cuerpo Y la salud En la modalidad De homicidio De homicidio Previsto En el artículo 111 En este caso Puntual Si nosotros Analizamos Técnicamente Digamos Hacemos un poco La sinopsis De lo que debería Ser el accidente Tengo que analizar El factor humano El factor vehicular Y el factor vía Cuánto porcentaje Influyó En el accidente Eso será Producto De la pericia Pero a ojo De buen cubero La vía Es complicada Sí Pero es mucho Más complicada Si el comportamiento De las personas Y el vehículo En el que van Esas personas Simplemente fallan En la forma Como están haciendo La circulación Pasamayo Tiene un historial De muertes Conocida como La curva del diablo Esta peligrosa vía Que bordea el abismo Ha sido escenario De innumerables accidentes A lo largo de los años Desde el año 2000 Hasta la fecha Se han registrado 15 accidentes Que han dejado 117 muertos Pasamayo Es una vía difícil Nosotros tenemos Dos vías En Pasamayo Una es el Serpentín Y otra es la Variante La Variante Fue construida Como una alternativa Justamente Por los peligros Que ofrecía el Serpentín Porque los accidentes En el Serpentín De Pasamayo No son de ahora Son de hace muchísimo tiempo Lo que pasa Es que nos habíamos Desacostumbrado A que esto pase En esos lugares Pero Digamos así El transporte De personas Y de carga Ha venido usando El Serpentín Porque le presenta Características mejores Para poder circular Por digamos La forma Gradual De subida Y gradual De bajada Y no tiene Subidas y bajadas Tan pronunciadas Como si tiene La Variante Lo que pasa aquí Es que lamentablemente Se ha saturado Con el tiempo Pero este accidente No fue el único Registrado A inicio Del 2018 Mientras se rescataban A las víctimas Que cayeron Al abismo Un nuevo accidente Se registró Un vehículo De transporte Interprovincial De la empresa Z-Bus Impactó Contra la parte Posterior De un camión Dejando Dos personas Fallecidas El hecho Ocurrió En el kilómetro 65 De la variante De Pasamayo No se mueva Regresamos Con más Aquí en Informe Especial Tras la tragedia En el serpentín De Pasamayo El presidente De la república Pedro Pablo Kuczynski Publicó lo siguiente En su cuenta De twitter He dado instrucciones Al ministerio De transportes Y comunicaciones Para que inmediatamente Inicien un acuerdo Con el concesionario Norvial Para ampliar La autopista Existente A tres carriles De cada lado Y así eliminar El uso De la antigua Y muy peligrosa Vía Por Pasamayo Horas después En el diario oficial El peruano Se publicó Una resolución Directoral Del ministerio De transportes Y comunicaciones En el que se prohíbe La circulación De buses De pasajeros Por el serpentín De Pasamayo Y deberán utilizar La variante Pero que es lo que dicen Los expertos Porque esto obligaría Que la vía De la variante Tenga que modificar Sus características técnicas Esa vía Solamente En la actualidad Soporta un tráfico De vehículos menores Eventualmente Podrá soportar Transporte Pasajeros Eventualmente Pero habrá que Ancharla No queda otra Agregó que Si existe Una solución Para evitar Los accidentes En esta parte Del país La solución Definitiva Evidentemente Es que se puede Implementar El tren De la costa Para que Tanto la carga Como los pasajeros Puedan pasar De manera segura Y puedan acceder Y salir De la ciudad Este es un proyecto Que se ha venido Gestionando Pero un paso lento Porque esos son Procesos que toman Tiempo Puede tomar Un año de estudios Un año de concurso Un par de años De ejecución De una primera etapa Entonces puede estar Hablando del bicentenario La curva del diablo Es una de las zonas Más peligrosas Los conductores De camiones De carga Y de buses Interprovincial Saben que Transitar por ese lugar Es de alto riesgo Más aún Si se hace A excesiva velocidad No, hoy no se puede acceder Porque Hay curvas cerradas Los camiones Son los que perjudican Bastante Por ejemplo Para adelantar A veces Tú estás queriendo Adelantarlo Teniéndose despacio Ellos Y empiezan a acelerarlo Para los choferes Que a diario Salen del terminal De Fiori Al norte Del país La falta De señalización Como de barandillas Metálicas A lo largo De la vía La densa neblina Y la imprudencia De algunos choferes Son factores Que también Contribuyen A los accidentes El problema Se lo hacemos Nosotros La mayor parte De accidentes Es por una falla Humana Tenemos mucho Exceso de confianza Entonces Por eso Que existen Muchos accidentes Nosotros Como transportistas Uno sale de casa No te despide La familia Porque De hecho Tú no sabes Lo que te va a pasar En la ruta Pero tampoco Venemos con la mentalidad De que ya no vamos A regresar Se estima Que en el Perú Cada año Mueren 4 mil personas En accidentes De tránsito Y 53 mil Resultan heridas El 85% De estos accidentes Son por exceso De velocidad Si la principal Causa De muerte Por accidentes Es la velocidad Hasta cuando Vamos a estar Sin controles De velocidad Y esto Es transversal Al ámbito Urbano Interurbano Carretero Todos los vehículos De transporte Público De pasajeros Tienen un sistema De control De velocidad A través de sistemas GPS o GPRS Esto funciona Está Puede explotarse Mejor Por supuesto Que sí No hay duda Pero está funcionando Pero solamente Lo tienen Los omnibuses Pero en una carretera No solamente Están los omnibuses Son los menos Quien sabe Tenemos autos privados Haciendo transporte Colectivo Que no tienen Ese control Tenemos camión Camiones Trailers Que no tienen Control de velocidad Tenemos mototaxis Autorizados Por los distritos Que se meten A las carreteras Tenemos vehículos De transporte Público local Que baja Y sube personas Y hacen paradas Intempestivas Entonces De lo que se trata Acá Es de tomar Verdadero control De la pista Y tener control De la pista Significa Estudiar las características De las carreteras Cuando se diseñó El serpentín De pasamayo Hace muchísimos años Los camiones No tenían las dimensiones Que tienen hoy Los vehículos De los tractocamiones No jalaban carretas Tan grandes Obviamente Si una carreta Es más grande El radio de giro Que necesita Para dar la vuelta Es mucho mayor Indudablemente En una pista estrecha Ese radio de giro Cuando no se tiene Hace que el vehículo Tenga que invadir El carril contrario Para poder llegar A dar la vuelta Esto pasa Todos los días En pasamayo Pasa todos los días En las pistas De ida y vuelta Pasa en nuestra Carretera central Y lo que tendríamos Que agradecer Es que no hayan Más accidentes Pero sucede Todos los días Entonces De lo que se trata Aquí es de Racionalizar La circulación En función Al tipo Y características De la vía Pero ¿Cómo se hace esto? Estudiándola Señores Tengo 20 curvas Las 20 curvas Permiten un radio De giro De Z Entonces En esta vía No deben entrar Camiones De más de tanta Dimensión Cada año Cada año Más de 137 mil Conductores En el país Están involucrados En accidentes De tránsito De este número 37 mil 748 Corresponden A choferes jóvenes De 19 a 25 años De edad Que realizan Maniobras temerarias Y 84 mil 820 A conductores De 26 a 60 años En general Cualquier ciudadano Puede tener brevete Hasta el momento Que su cuerpo Y capacidad física Le dé Hasta ahí No tenemos Ningún tipo De problema Porque todo el mundo Es dueño De hacer con su vida Lo que quiere Lo que está mal Es que Para el transporte Público Vale decir Para conducir Omnibuses Camiones Yo pueda tener A una persona De hasta 80 años Conduciéndola ¿Por qué? Yo no estoy en contra De la gente Mayor Porque finalmente Creo que todos Tenemos padres Tenemos gente mayor Alrededor nuestro Y todos son venerables Pero el estado De salud El reflejo La posibilidad De reacción Ante una circunstancia Cambia con la edad En el Perú Todos los años Se registran Un millón y medio De papeletas Por infringir El reglamento De tránsito Y este número Sigue en aumento Lamentablemente Los conductores Se creen muy expertos Tienen muchos expertos Sobre todo En tener velocidades No permitidas Ese es el problema El gran problema Y una conducta Una conducta empresarial De las empresas De transportes Y de los propios Operadores De los servicios Que no son más conscientes De que ellos Llevan muchas vidas Y lo más importante De nosotros Es la vida Respetar la vida Humana Y creemos que es momento Para hacer políticas De estado Que permitan Mejorar El estado De las vidas En todo el país Y garantizar La seguridad De las personas No se mueva Regresamos Aquí en Informe Especial De esa ruta La noticia La noticia del bus Interprovincial De la empresa San Martín De Porres Que cayó En la mañana Del martes A un abismo De 100 metros En el Serpentín De Pasamayo Dio la vuelta Al mundo Televisoras De varios países Como Telesur De Venezuela Y Univisión De Estados Unidos Informaron Lo ocurrido Comenzamos Con Perú Un autobús Que viajaba Desde la ciudad De Huacho Con destino A la ciudad De Lima Se precipitó En lo que se conoce Como la curva Del diablo Dejando 48 Víctimas mortales Un bus Como este De la empresa San Martín De Porres Es el que se precipitó En la llamada Curva del diablo El rescate Conforme avanzaba La noche Se volvió Cada vez Más difícil Gran cantidad De diarios Internacionales Entre ellos El Clarín De Argentina El país De España The Washington Post de Estados Unidos Y la BBC De Londres Hablaron Del trágico Accidente Que han lutado Al país Telemundo De Estados Unidos Y NTN24 De Colombia Dieron información Sobre el lugar Donde se registró La tragedia La zona Del accidente Es conocida Como la curva Del diablo Una carretera De un solo carril Ida y vuelta Donde la neblina Hace casi imposible La visión A pesar de eso Muchos conductores Suelen adelantar A otros Provocando accidentes Un accidente En las carreteras De Perú Al fondo De este acantilado Cayó un bus Que transformaba Al menos 47 personas Por una vía Postera En el occidente Del país Suramericano El vehículo Tuvo una caída De unos 100 metros Y quedó destruido En la orilla Del mar El accidente Que se registró En la curva Del diablo Como es conocida La autopista De Pasamayo Dejó 52 muertos En nuestro país Sin embargo Así como esta Peligrosa carretera Existen otras vías Que han sido escenario De violentos accidentes Viales En el mundo Esta carretera Se llama Kolima Y está ubicada En Siberia También es llamada Carretera de los Huesos Porque durante su construcción Varios obreros Murieron Atraviesa el extremo oriente ruso Y tiene un indeterminado Número de accidentes Al año Esta es la autopista Dalton Highway Ubicada entre Estados Unidos Y Canadá Tiene una longitud De 666 kilómetros Sus extremas temperaturas Y constante granizada Impide la visión De muchos conductores La carretera Del túnel de Wollián En China Bordea una enorme Montaña de piedra Con estrechos pasajes Y a cientos de metros De altura En Bolivia Existe la carretera De Yungas También conocida Como el camino De la muerte Tiene 80 kilómetros De extensión Y una La ciudad de La Paz El camino Parece de una sola vía Lo que dificulta El paso de dos vehículos En dirección contraria A la vez En Portugal El paso por la carretera De Madeira Es muy complicado Por su extrema cercanía Con el océano Los conductores avanzan Entre cuevas Y curvas peligrosas La carretera De Atlantra-Heivsen En Noruega Es considerada El segundo destino turístico Más visitado En este país Esta vía Salta de isla En isla A través de puentes Que luchan Contra la fuerte Marea del mar Y tormentas De esta manera Hemos llegado Al final del programa Nos reencontramos El próximo domingo A las 9 de la mañana Como siempre aquí En Informe Especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!